El virus de la hepatitis C fue descubierto en 1989, después de varios años de investigación, ya que antes se denominaba como hepatitis no A y no B. En el año 1991, la FDA aprueba el primer tratamiento contra el virus, y para el año 1992, se ordena el tamizaje en los bancos de sangre de Estados Unidos, logrando así descartarlos virtualmente como fuentes de infección. En Colombia, esta meta solo fue posible hasta el año 1996. En 2007, en Estados Unidos, la cifra de muerte por hepatitis C sobrepasan las cifras de muerte por VIH. Y en el año 2012, el CDC recomienda realizar tamizaje a las personas nacidas entre el año 1945 y 1965. Es solo hasta el 2014 que se inició el lanzamiento oficial de los antivirales de acción directa con potencial de cura. El virus de la hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae. Es de ARN monocatenario que posee un material genético de aproximadamente 3.100 aminoácidos, el cual es procesado por proteasas celulares y virales en 3 proteínas estructurales, núcleo E1 y E2, y 7 polipeptidos no estructurales, P7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B. Dado sus características, tiene la capacidad de adaptarse y escapar continuamente a la respuesta inmune del huésped. Por ello, el virus de la hepatitis C se clasifica en 7 genotipos y más de 67 subtipos. En el siguiente mapa, se muestra la prevalencia a nivel mundial de la hepatitis C al 2017. En países como Rusia, Egipto, Pakistán, el índice de la infección llega al 2.9%. En nuestro continente, Estados Unidos y Brasil, son los países con mayor porcentaje. En Colombia, se estima una prevalencia entre el 0.7 y el 1.29% de la población. La mayoría de las infecciones por hepatitis C se producen por exposición a pequeñas cantidades de sangre en prácticas poco seguras, como el consumo de drogas inyectables, transfusiones de sangre previas al año 1994, productos sanguíneos sin analizar, realización de tatuajes y en bajo porcentaje, el alto número de parejas sexuales. Según el CDC, las personas nacidas entre 1945 y 1965 tienen 5 veces más probabilidades de tener infección por hepatitis C. Esto debido a que en las décadas comprendidas entre 1960 y 1980 se presentó el nivel más alto de transmisión. Dentro de las vías asociadas se encuentra el uso de equipos y procedimientos médicos antes de que se adoptaran las precauciones universales para el control de la infección. Existen dos presentaciones clínicas del VHC, la aguda y la crónica. Por lo general, la infección aguda es asintomática y en raras ocasiones es asociada a una enfermedad potencialmente mortal. Aproximadamente del 15 al 45% de las personas elimina el virus de manera espontánea en un plazo de 6 meses. La mayoría de las veces, el VHC evoluciona a una infección crónica que puede terminar en complicaciones a largo plazo, entre ellas fibrosis hepática, cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular, que son las manifestaciones más frecuentes que puede causar la infección. Las manifestaciones clínicas extrahepáticas que puede producir la hepatitis C se pueden dividir por sistemas. En el sistema cardiovascular circulatorio puede generar crioglobulinemia mixta, vasculitis, enfermedad coronaria, ateroesclerosis carotidea, cardiopatía isquémica. En el sistema endocrino se han reportado casos de insulina resistencia, diabetes mellitus tipo 1 o 2. En el sistema inmune también se reportan casos de crioglobulinemia mixta, enfermedades linfoproliferativas de células B, autoanticuerpos, gamapatías monoclonales. En el sistema tegumentario y exocrino, púrpura, síndrome de Reinau, porfiria cutánea tardía, líquen plano, poliarteritis nodosa, vasculitis, eritema necrolítico acral y síndrome relacionado a VHC. Músculo esquelético, fatiga y atralgia, poliartritis y monooligoartritis de VHC. En el sistema nervioso se pueden presentar casos de deterioro cognitivo, fatiga, depresión, polineuropatía sensitiva o motora. Sistema renal, glomerulonefritis membranoproliferativa con o sin crioglobulinemia mixta, nefropatía membranosa, insuficiencia renal. Sistema respiratorio, alveolitis subclínica, hemorragia pulmonar intralveolar. El diagnóstico de la infección por hepatitis C en etapas agudas y crónicas ha venido en constante evolución. Clínicamente es muy difícil sospechar de esta infección, pues la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos y únicamente manifiestan síntomas cuando hay complicaciones hepáticas o de forma accidental. En cuanto al diagnóstico de la hepatitis C, el examen inicial que se debe realizar es de anticuerpos para hepatitis C. En caso de ser positivo, se procede a realizar una prueba cuantitativa de ARN de BHC. Si es detectable, confirmará la infección crónica por hepatitis C y se inicia el proceso de evaluación de genotipo para dirigir la terapia antiviral. Sin embargo, con las nuevas terapias pangenotipo, no es necesario realizar genotipificación. En caso de que la prueba de ARN de BHC sea negativa y para diferenciar una exposición previa de un falso positivo, se requiere de otros métodos diagnósticos que deben ser ordenados por un especialista. En el evento donde el examen de anticuerpos para hepatitis C sea negativo, pero hay un escenario de alta sospecha por factores de riesgo o se llegase a considerar como un falso negativo, se debe plantear el repetir el examen de anticuerpos contra BHC a los 3 meses y en personas inmunosuprimidas pasar a realizar una prueba de carga viral. El tratamiento para la infección por hepatitis C ha sido un reto desde sus inicios hasta la actualidad, dado que ha mostrado una gran evolución, llegando a alcanzar una eficacia de más del 90% con los antivirales de acción directa, disminuyendo la aparición de complicaciones hepáticas y extrahepáticas. De acuerdo con la Guía Colombiana para el Manejo de la Hepatitis C, se recomienda que el inicio del tratamiento esté a cargo de un especialista, medicina interna, infectología o gastroenterología, y está indicado para todos los pacientes que presenten la infección crónica. En el caso del paciente con infección aguda, se debe iniciar un seguimiento de carga viral cada 4 y 8 semanas, por un tiempo de 6 a 12 meses, con el fin de evidenciar el proceso de resolución. Con los antivirales de acción directa pangenotipo, actualmente no es necesario realizar genotipo en los lugares donde se tenga disponibilidad de estos. Los objetivos del tratamiento incluyen alcanzar una respuesta virológica sostenida que se define como la ausencia de ARN de hepatitis C al final del tratamiento y a las 12 semanas después. En la actualidad, el tratamiento está basado en antivirales de acción directa que han mostrado una respuesta viral sostenida de más del 90%. Con la innovación de los inhibidores pangenotípicos, se ha llegado a alcanzar una respuesta viral sostenida del 99%. Entre los tratamientos se encuentra el belpatasvir, que en combinación con sofosbuvir, actúa contra todos los genotipos del 1 al 6, y por lo tanto, ofrece considerables ventajas para el manejo del paciente con infección por hepatitis, ya que al no requerir genotipificación, disminuye el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Los otros antivirales se pueden clasificar de acuerdo con su mecanismo de acción en tres grupos. El primero son los inhibidores de la polimerasa NS5B que incluyen el sofosbuvir, activo para los genotipos 1A4 y cuando se combina con el ledipasvir, es activo para genotipo 5 o 6. El dasabuvir, que es activo para los genotipos 1A y 1B. El segundo grupo son los inhibidores de la proteasa NS3 y NS4A, entre los cuales se encuentran el paritaprevir y su única presentación en combinación con el ombitasvir y ritonavir, el cual es activo para genotipo 1A y 1B. El asunaprevir, en combinación con el daklatasvir, que actúa contra el genotipo 1B. El grasoprevir, su única presentación en combinación con el vasvir, es activo contra genotipo 1A y 1B. Y el tercer grupo son los inhibidores de la proteína no estructural NS5A, donde se encuentran El ledipasvir, en combinación con el sofosbuvir, y es activo para genotipo 1, 4, 5 o 6. El ombitasvir, en combinación con paritaprevir y ritonavir, el cual es activo para genotipo 1A y 1B. El vasvir, en combinación con grasoprevir, que es su única presentación, es activo contra genotipo 1A y 1B. Las ventajas de los nuevos regímenes Mejora la adherencia, dado que se administra por vía oral y no de manera subcutánea 3 veces a la semana, como exigía el interferón. Menos efectos adversos. Alta tasa de respuesta virológica sostenida. Menos mortalidad en enfermedades hepáticas. Menor progresión a carcinoma hepatocelular. La respuesta al tratamiento se evalúa con una carga viral realizada a las 12 semanas. Al final del tratamiento, se espera que sea indetectable y que persista hasta las 24 semanas para hablar de curación. De acuerdo con la guía colombiana, se debe realizar una carga viral a la cuarta semana posterior al inicio del tratamiento. En caso de ser positiva, se debe realizar otra carga viral a las 6 semanas. Si ha aumentado más de un logaritmo, se debe suspender el tratamiento y evaluar la necesidad de un cambio de esquema. Una vez elegido el tratamiento, se debe realizar de manera inicial hemograma completo, función renal, función hepática, función tiroidea y otras pruebas para ITS como hepatitis B y VIH. Y estos paraclínicos se deben repetir a las 12 semanas cuando termine el tratamiento. La compra centralizada de medicamentos es una estrategia nacional y una política orientada a garantizar el acceso a los medicamentos según indican los derechos fundamentales de la salud. En el 2017, se inicia en Colombia esta compra, para lo cual se realizaron estudios de costos y se evaluó la necesidad a nivel nacional con respecto a la prevalencia e incidencia de la patología. Por todo esto, se realizó la compra a través de la Organización Panamericana de la Salud, con importantes beneficios en la reducción de costos y ampliando el acceso de más pacientes a los tratamientos de la hepatitis C. Como resultado de la política, en la cohorte de enero de 2019, de los 1.194 pacientes reportados en la cuenta de alto costo, solo el 75.6% están incluidos en el modelo de compra centralizada y el 10% no han iniciado tratamiento por distintas razones. Entre los retos más importantes está el de incentivar la realización y reporte de la tamización para daño hepático, con el fin de conocer más detalladamente el estado clínico de los pacientes. También es necesario fortalecer estrategias de detección temprana en pacientes con VHC para dar inicio al tratamiento oportuno y evitar el daño hepático, pues el 45.1% de los usuarios reportados a enero del 2019 tiene fibrosis hepática. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.